1, 2, 3 Hola, hola de conmigo, somos Aldo Y Rodrigo de Black Bell Decorador Y hoy nos vamos a Ñuñoa Vamos a hacer la segunda etapa de un proyecto al cual ya habíamos trabajado anteriormente Y en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el recibidor Living Comedor Así que acompáñenos a ver el andro, está extremo La clienta vive con la hija Por lo tanto, acá ella es súper importante Mega importante y más que importante Sí, bueno, en la primera etapa la hija, ella dijo como No, mi hija vea, que mi hija decida que es su pieza que lo haga como ella quiera En esta etapa también Oye, este Living tiene demasiadas cosas, francamente Es que no solamente tiene demasiadas cosas, tiene como cosas de la hija Entonces la hija se apoderó del dormitorio y del Living Entonces lo que hay que tratar de hacer es que el Living se vea más ordenado, obviamente Y poder tener lugares donde poder guardar, es claro Aquí vamos a deshacernos de todo, francamente Y este sofá ya vivió Este sofá ya fue Ya fue Vamos a darle un minuto de silencio Listo, mucho Y lo otro, que esta pared es virgen, pero la otra no Entonces, la otra que no es virgen tiene este cuadro que te da tortícoli Este cuadro que tú miras así Miraslo así para el cielo Miraslo así para el cielo Y eso Claro Y lo otro que también el tamaño Ahora, es un poquito más pequeño porque tiene el televisor ahí Es un televisor gigante Pero, no sé, como que yo hubiese dejado el televisor solo El cuadro, tratar de ubicarlo en otro lado Pero no ¿Qué opinamos de estos adhesivos en el muro? Los adhesivos de metal Hay una tienda que tú promocionas Ahí ven estas cosas Pero mira Yo a esta tienda le digo Me da risa porque yo le digo No, eso yo no lo voy a demostrar Eso amiga no Y ella lo sabe Pero mira, si queréis venderlo, dale No es mi responsabilidad Yo creo que tienes cosas muy buenas Pero esto Esto amiga no Amiga no Y la lámpara verde con el morado Como que siento que una combinación Que me hace un poco así como Me recuerda a unos dulces Que eran así como con esta paleta de colores de verde Verde-limón con un morado Un morado intenso Sí, a mí me gusta la repisa Y el globo Que está colgado ahí arriba Y encuentro que ese le da el toque específico Oye, no es por reinos del espacio Sino que porque en general Pasa que hay personas que Les sucede esto Y es cuando Hay un tema de límites Obviamente Hay un tema también De cómo sentir uno en el espacio Aquí obviamente El espacio está utilizado De forma no adecuada Y por otro lado Estas cosas como Por ejemplo El comedor El comedor no parece comedor O sea, de hecho Aquí hay un tema Que es importante comentar De que A veces la gente dice Bueno, ya pero este comedor Es para Es para seis personas Pero aquí realmente No te cabe un comedor para seis Porque las tres sillas de allá Están todas apretadas Uno no se puede sentar ahí Ya, entonces tampoco Es una solución Así que igual hay que tener en cuenta eso Como que al final Como que Sí, a lo mejor Tú podés meter una cuestión Y dejar una silla Estrangulada contra la pared Pero esa no es la manera Y lo otro Que quizá verán algunos haters Pero a los hijos Siempre hay que generarles límites Porque pasa que Los papás también dicen Pucha, no tengo un espacio No puedo invitar amigos No puedo invitar a familia Está todo Como utilizado Entonces finalmente hace que Uno no se sienta cómodo Con el espacio Y que Nadie lo puede usar Más que los hijos Claro No es Tener hijos no significa Que uno tenga que dejarlos sueltos Como Como la gallina Como los perros No lo dije yo No lo dije yo Pero lo pensaste Ay, pero tú lo dijiste Así que bueno Aquí hay Harto que transformar Y básicamente Vamos a cambiar Todo de cero Veamos el diseño Para ver como nos resulta En este caso La clienta pidió Sí o sí que quería un seccional Cosa que nosotros Generalmente no recomendamos En espacios pequeños Pero ella dijo como No, es que yo quiero ir a acostarme A ver tele Entonces necesitaba tener un seccional Digo sí o sí como condición Así que le dimos seccional Sí, bueno La condición de la hija Era también el seccional Pero también ella quería colores verdes Quería colores muy fuertes Muy pastel Pero nosotros le dimos pasteles Le dimos pasteles Cierto El rosado de la poltrona El seccional verde Pero además que también Como tenía este color tan amarillo Que hacía que se fuera todo tan oscuro Lo vamos a pintar El blanco perfecto de color Siempre queda muy bien Sí Y lo otro Que la clienta en un principio No quería cambiar el buffet Que tenía antiguamente Pero encontramos que era demasiado pequeño No, necesita espacio para guardar Porque yo sé que la gente en su casa se pregunta ¿Y qué pasó con todos los juguetes? Bueno, es lo que quepa acá Los demás Tendrán que A lo maricondo A lo maricondo Lo agradece Dejarlo ir Y se va Claro Lo bueno es que este buffet Tiene harto espacio de almacenamiento La clienta finalmente decidió Accedió Nosotros le exigimos No, no le exigimos Persuadimos Siempre la persuasión funciona Señora, señor Ustedes saben Para ir Para el que no quiere Persuasión Y funciona Completamente Y creo que también el espacio Se siente más organizado Lo otro son los cuadros Sí o sí Cuadros sobre el sofá Que creo que visten bastante También podría haber sido quizá Una pintura solamente Si es que no quieren utilizar un cuadro Claro Como estas figuras Entretenidas Pero Cuadros aquí Y le sacamos el cuadro Sobre el Televisor Francamente Francamente A mí ya no Y bueno Como veíamos que el comedor anterior Estaba muy apretado La verdad es que el espacio Da para un comedor Para cuatro personas Pero vamos a ver una mesa redonda Que acá ¿Está temblando? No 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 ¿Está temblando? Y yo así Y si bien había una mesa para seis La verdad es que el espacio no daba para seis personas Porque las sillas quedaban todas estranguladas contra la muralla Así que las vamos a cambiar por una mesa redonda para cuatro personas Que queda perfecto y funcional para quienes viven en la casa Además que donde caben cuatro, caben cinco, hasta seis en una mesa redonda Uno se aprieta Y las mesas redondas Y me encantan por eso Lo otro que también vamos a generar un poquito de brillo Considerando también los espejos Que hacen esto como una ventana que refleja un poco de luz Y vamos a cambiar sí o sí la lámpara colga Sí Sí o sí A un cliente le gusta el dorado Así que tenemos muchos tonos de dorado aplicado Repitiendo en la paleta de colores En los marcos de los cuadros En la ventana Estos espejos de ventana En la lámpara Como que son detallitos Que hacen que se vea consistente el color en toda la habitación Sí Ya vamos al montaje Y ustedes quieren ver como queda finalmente este proyecto Pero antes denos un like acá abajito En la manito No les cuesta nada Es solamente ahí en el botoncito Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No ¿Qué le gusta? Sí ¿Y a ti se gusta? ¿Cuál lees? Sí Para poder ver este video Sí Mirá, mirá Mirá ¿Y qué le pareció el resultado? La clienta y su hija quedaron muy contentas con el resultado Así que también queremos saber qué es lo que piensan ustedes Dejándolo acá en los comentarios Y nos vemos en un siguiente capítulo ¡Chao, chao! A ti que te gusta la decoración y te gustó nuestro contenido Te invito a que te suscribas a nuestro canal Y también le des a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo Y además también te voy a dejar un par de videos En verdad no yo, no yo Sino que YouTube Te voy a dejar un par de videitos acá Que puedas revisar Y que yo sé qué tal ¡Chao!